Justo anoche estuve con mis nietos y unos vecinos, éramos 8 o 10 personas, que nos quedamos hasta las 11 y media de la noche. Y a las 0.30, 0.40 me llaman que había caído un rayo. Y ahí, bueno, después si quieren sacan, me perforó el techo, como abajo de madera, tomó. Y bueno, llamaron a la policía, a los bomberos, y lo único que puedo decir es que los bomberos trabajaron con un profesionalismo bárbaro. Bueno, yo estaba apartado y veía, cortaron la luz, tuvieron que violentar la puerta arriba porque la tengo bien asegurada por los muchachos, ¿no?, que vienen de lo ajeno. Y bueno, perdí todo lo de arriba, lo perdí todo. Ahí, verán, ya pedí un contenedor para que se lo lleven. Pero en el momento que estaban actuando, el cielo estaba celeste y seguía relampagueando mal. Pero mal, daba miedo, realmente daba miedo. La meteorología, últimamente, uno no sabe si le viene el agua por abajo, le viene un rayo de arriba, estamos sin luz, le revienta a todos los televisores y todo porque después viene de golpe. No se le vamos a echar la culpa al gobierno, pero es que la meteorología está cambiando y tenemos que... Ahora yo voy a tomar cartas en el asunto y voy a poner un pararrayo. Esto me parece que le vendría bien a la municipalidad y cada cuatro o ocho manzanas poner un pararrayo porque esto se está volviendo bastante continuo. Para mí me resulta un barrio tranquilo, cómodo, bueno vecino. Por eso me quedé e invertí. Ustedes verán que hay rejas, hay un montón de cosas. Invierto porque estoy cómodo. La verdad que no... Se escucha en la televisión que hay delincuencia y demás. Eso es suerte. Es suerte. Yo, por ahora, toco madera. Los daños materiales, el sufrimiento de ver lo de uno que sacaba unas lenguas de fuego y, bueno, la impotencia no podía hacer nada. Pero, bueno, ahora vinieron a ayudarme, ahora van a venir mi hijo, unos vecinos. Ya pedí un contenedor y se lo llevan. Bueno, quiero sacarme lo feo lo más pronto posible. Llamé a Denor para que me restituya la luz, que con eso voy a empezar. Y tengo que empezar a controlar las conexiones adentro para no tener problemas. Yo ya lo tenía bien. Pero, bueno, ahora, lamentablemente, no tengo agua, no tengo gas. Tuvimos suerte porque no reventó nada. De gas no reventó nada. Tuvimos mucha suerte. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Gracias.